Diez años en la población trujillana y en la región La Libertad, cumplió y celebró la tienda Plaza Bea, la misma que hace una década llegó como el primer supermercado para beneficio de la ciudadanía, instalándose en Real Plaza. Totalmente felices, recordamos toda la historia que se vivió aperturando nuestro primer supermercado y somos una de las mejores tiendas a nivel nacional para supermercados peruanos y de eso lo celebramos con nuestros clientes. Trabajamos a diario, nuestro equipo está consciente para brindar el mejor servicio, establecemos normas de calidad y sobre todo brindar el servicio que nuestros clientes necesitan. Esta cadena de supermercados, Plaza Bea, que forma parte del conglomerado peruano Intercor, abrirá más tiendas en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos el mejor servicio, brindamos la mejor calidad en los productos y tenemos los mejores precios, los precios más bajos a nivel nacional. Quedan totalmente invitados todos nuestros clientes para que nos visiten. Nosotros aperturamos todos los días de 9 a 10 de la noche, no descansamos, no cerramos, trabajamos los feriados y tenemos un equipo totalmente comprometido para que ustedes puedan venir a comprar productos de calidad a más bajos precios. Con ceremonia especial y participación de autoridades y público, toda la plana administrativa, colaboradores y clientes de esta tienda comercial celebraron meritoriamente sus 10 años de aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!